¿Qué tal? Muy buenas a todos. Como alguno de los más veteranos sabréis, la gente de Cosmo y AXN nos ha invitado en más de una ocasión a ver un adelanto, un preestreno de un par de capítulos de la serie que vayan a estrenar. Y en este caso, Cosmo nos ha invitado a ver vía online los dos primeros capítulos de la serie El Misterio de Scanning Rock. Así que comencemos. Bien, por fin me sale bien una toma, joder. Pero antes de hablaros de la sensación que me ha dejado esta serie, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a ver de dónde viene esta serie. ¿De dónde surge la idea de la serie? Básicamente esta serie nos va a contar lo mismo que nos cuenta la novela homónima, o sea, que se llama igual, Picnic at Hanging Rock, escrita por Joan Lindsay y en 1975 tuvo una adaptación en el cine que a la gente medio le gustó. Tuvo críticas negativas, pero en general la película gustó. Pero lo que sí ha hecho muy bien, y es algo en lo que coinciden tanto la novela, como la película, como la serie, es que tú estás viendo la serie y tú no sabes si lo que te estás contando es una historia real o ficticia. Entonces juega un poco con esa duda. ¿Por qué? Porque está muy bien hecha, parece que está bien documentada, pero no sabes si es verdad o mentira. La gente de Cosmo ha hecho bien en traerla doblada a España porque creo que es una serie que, aunque solamente cuente con seis capítulos, una temporada de seis capítulos, creo que está bastante interesante. Es una miniserie como la de Sherlock Holmes, por ejemplo. En Estados Unidos la emite Amazon Prime y, oye, da gusto que una serie así la traiga gente de un canal algo más chiquitito. No es tan generalista como el resto, sino algo más chiquitito como la gente de Cosmo. Pero la serie, ¿qué narices se está contando? Os dejaré abajo en la descripción una descripción de la serie y el tráiler, que prefiero que no veáis, ya os explicaré por qué. Pero lo que básicamente nos cuenta es que una mujer compra una casa, monta un instituto en el 1900, que es solamente y exclusivamente para mujeres, para crear damas, para las damas delicadas de la alta sociedad. ¿De acuerdo? Son todo para básicamente burgueses y nobles. El caso, estas tamizelas, estas damas, coge, son todas ni chicas jóvenes que empiezan desde muy jovencitas a practicar el té, vestirse, los campings, los picnics de las historias, se va precisamente de picnic. Y se va a Hanging Rock, que es como una zona en la que hay unas rocas misteriosas que poca gente ha visitado y hay como leyendas urbanas que los indígenas de ahí respetan mucho, que a partir de tal hora no se acercan por no sé qué motivos. Historias que se irán contando poco a poco durante los dos primeros capítulos que se emitirán el domingo. Pues bien, estas chicas van de camping y tres de ellas y su profesora cogen y se van a esas montañas y desaparecen en unas circunstancias un tanto raras. Intentan buscarlas y no hay Dios que las encuentre. ¿Dónde están las tías? De eso va la serie. Pues bien, con la premisa de apuesta voy a empezar a contaros un poco la sensación que a mí me ha dado. Esta serie, una cosa buena que tiene, sobre todo en el segundo capítulo, es que como que recupera un poco o tiene ese ambiente que te dejaba el club de los poetas muertos. Cuando los chavales se iban de noche y ponían esa música mística y iban con capuchas por el bosque, pero que además tenía como un halo de misterio, de paranormal, de licántropo. Yo que sé, tenía un aura y esta serie la recuperó un poquito. Entonces tú estás viendo la serie y es como, qué emoción, ¿no? Se nota esa magia, eso. Aquí hay algo raro en el ambiente, eso se nota. De los dos primeros capítulos yo creo que el primero es el más importante. También deciros que creo que es el más aburrido de los dos, pero es el más importante puesto que te plantea la historia. Te plantea cada personaje y te explica, este personaje hace esto, este personaje es así, el otro es así y ha pasado esto. Y esto son... Te lo plantea todo. Hasta ahí perfecto. Entonces yo creo que para entender la historia creo que lo pueden haber hecho de otra forma porque lo considero el primer capítulo un pelín aburrido, pero ya cuando en el segundo empieza, ya es cuando se ve que la serie va cogiendo un trasfondo. Básicamente lo que hace es profundizar en el clímax con el que ha acabado el primer capítulo y te explica la situación de nuestro protagonista masculino, que es el que por motivo X, es el que más intención, el que más ganas tiene de encontrar a esas chicas vivas. Lo que sí deciros es que esta serie son seis capítulos y es como una película muy larga. Es decir, se nota que los dos primeros capítulos es una introducción un poquito a lo que va a ser el verdadero nudo de la serie y que es a partir del tercero cuando realmente va a empezar la serie y cuando realmente va a empezar lo interesante, tal y como lo ha dejado el segundo. Entonces es una serie que yo me la voy a ver. Es una serie que recomiendo ver porque mínimo parece interesante. Es diferente o yo lo considero diferente a todo lo que está mostrando últimamente Netflix o las cadenas de televisión. Entonces la de una serie original, aparte de que cuenta con un reparto bastante interesante de gente que ha salido en Juego de Tronos en Orange is the New Black y demás. Entonces va a tener muchas caras conocidas y se nota que la serie se ha hecho con cariño, con mimo y muy cuidada. No me quiero alargar mucho más porque solamente estoy explicando la sensación que me ha dado los dos primeros episodios. Yo creo que es una serie que va a estar entretenida y que pienso ver porque mínimo es intrigante y ya cuando la hayas visto entera ya sí haré una crítica algo más completa porque en una película me la tengo que ver entera y cuando hablo de una serie también me gusta verla casi entera, por lo menos las primeras temporadas, en este caso como solamente es una de seis episodios, ya me veo los seis episodios y os comento cómo acaba porque a lo mejor empieza muy bien pero acaba mal. Entonces prefiero ver la serie en su totalidad y ya haré una crítica más profunda, más concreta. Pero lo que tengo que deciros es que pienso verla porque chicos, pinta bien la serie. Recordaros que la serie se va a estrenar el día 24 de junio que cae en domingo a las 10 de la noche en el canal Cosmos. Y lo que os he dicho al principio, os voy a dejar abajo en la descripción, tanto la descripción de la serie como de los personajes que aparecen, de los actores y demás, y un tráiler que prefiero que no veáis porque a mi parecer este tráiler hace un poco spoiler de lo que vas a ver en la serie y no me ha gustado. El tráiler lo pusieron justo antes de empezar el primer capítulo y creo que alguna de las cosillas me las reventó. Entonces prefiero que ese tráiler no lo veáis y directamente vayáis al canal y veáis la serie sin ver tráiler, sin ver nada de publicidad ni nada. Sentaos y ver la serie. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y oye, no olvides suscribirte, darle a like y compartir el vídeo con tus familiares amigos. Y si sabes qué serie es porque la has visto en su idioma original o si la has visto y acabas de ver este vídeo, déjanos en los comentarios tu feeling, qué te ha parecido y demás. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más. Bye.